hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega pachuca versus toluca por la vuelta final apertura liga mx 2022 recordemos que los tusos vienen de golear en la ida 5 a 1 y hasta medio paso de campeonar el torneo por su lado toluca la tendrá muy difícil de remontar el resultado pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar este partido está programado para el día domingo 30 de octubre a las 8 y 36 de la noche hora central de la ciudad de mexico luis abrán no seguiría en cruz azul en la próxima temporada recordemos que el defensor peruano está a préstamo con opción a compra por parte del club español en el cuadro de la máquina cementera sin embargo tras vencerse el mismo el conjunto azteca no haría efectiva dicha opción por lo que el jugador tendría que retornar a españa si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo